En manos de la Secretaría del Congreso Nacional ya se encuentra la Ley de Derechos Parentales presentada este jueves por el movimiento Por Nuestros Hijos, con un total de 25 artículos enfatizados en el respeto a la familia, protección a la intimidad de los menores, así como a la formación moral y ética. Queremos blindar, establecer un escudo para los niños de Honduras porque a pesar de que se vetó una ley que imponía una educación sexual que viene importada de Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 que al final lo que pretende es pervertir a los niños porque es una educación en contra de la biología, a pesar de ese veto presidencial hay un proyecto de ley promovido desde el Ejecutivo con el cual pretenden recoger todos los principios que estaban en la ley vetada y aún más grave directamente imponer este tipo de educación que quiere Naciones Unidas, o sea, ahí se aceptan la injerencia, ahí se arropan que violenten la soberanía para no proteger a nuestros hijos, entonces nos vemos en la necesidad de adelantarnos con esta ley porque con los niños de Honduras no se pueden meter, tenemos ese derecho preferente que esté en la Constitución en el artículo 152 pero que también, Luisito, está arropado por más de cuatro convenios internacionales de los cuales Honduras es parte dos de ellos convenios sobre derechos humanos, es un derecho humano de los padres educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, entonces con esta ley blindamos ese derecho para impedir que nuestros hijos sean adoctrinados con una educación que atente realmente contra nuestros principios y nuestros valores Por ello el ente civil se mantendrá alerta ante la decisión que determinarían los 128 diputados, lo que derivaría de futuras acciones en caso de no ser sometido al pleno Tenemos todo un plan de acción estructurada y algo importante señalar acá es que estamos acuerpados por la iglesia católica y evangélica, los líderes de ambas iglesias hoy nos acompañaron en el Congreso Nacional y están dispuestos a apoyarnos no solamente entendiendo que esta es una lucha que va más allá de lo terrenal sino también si tenemos que ir a las calles lo vamos a hacer El año pasado sin precedentes pudimos hacer una marcha en siete ciudades del país, estamos dispuestos a hacer una marcha en los 18 departamentos para exigir la aprobación de esta ley Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Enrique Cruz